La tienda mágica de Jenny, abierta estará. Sin ganas de hablar. Llueve tanto que no se puede salir a la calle. ¿Y si jugamos algo en casa? Oh, Blanc. ¿Y si tomamos un poco de té con miel? ¡No! Hola, Nick. ¿Qué te pasa? Yo, yo, este... Tengo un problema, amigos. Hola, Nick. Mira, llevo tu bufanda. ¿Recuerdas de que me tejiste? Claro que me acuerdo, Ala. Te queda increíble. ¿Sabes? A Mandy también le quedaría genial. ¿Puedes tejer una para ella? Eso es pan comido. Ah, eres un encanto. ¿Podrías tejerla para esta noche? Nos encantaría salir por la ciudad con bufandas a juego. ¿Estaríamos tan elegantes? Bien, hasta luego. ¿Esta noche? Ahora no me acuerdo de nada. ¿Cómo la tejí? ¿Cuántos puntos usé? ¿Cuánto tardé? Ay, voy a decepcionar a las chicas. Pero qué vergüenza. ¿Y por qué no le pides a Ala que te muestre de nuevo la bufanda? ¡Ah! ¡No! Le dije que la recordaba perfectamente y que tejer otra sería pan comido. Blanc, ¿me puedes ayudar? ¿Tú recuerdas todo? Nuestro oso está de mal humor el día de hoy. Pero, eventualmente, hablará. Ven, prepararé un té. ¿Ah? ¿Eventualmente? No hay tiempo para eso. Necesito que hable ahora. Oye, ¿hay algo de conversen por ahí? ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ya! Algo, algo va mal, Jenny. Lo siento, me subí a la silla y debe estar un poco coja. ¿Qué te está pasando? No, no sé, Jenny. Esas sillas son usualmente estable, como una roca, pero esta debe estar coja. Aunque tal vez sea yo libertable. ¡Ah! Y no fue por la silla. ¡Oh! Y la silla y yo no pudimos mantener el equilibrio y me caí. Lo siento, Jenny. Ya lo entiendo. Te salpicaste con conversen. Ten cuidado, Nick. Ahora tenemos que conseguirte la poción para dejar de haber. Sí, definitivamente. ¡Ayúdame! Verás, la silla se cayó justo cuando dejé de pensar en cómo podría caerse. Y bueno, la pequeña y traviesa silla se cayó sin previo aviso. Y sabes que nunca dejaría caer nada a propósito, pero... No quiero hablar. ¿Por qué? No quiero hablar. 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 Espera, necesito ser un elixir. No, necesito ese elixir. Teddy estaba justo ahí hace un momento. Nick, contrólate. No quiero hablar. Jenny, de verdad, en serio, quiero dejar de hablar, pero no puedo porque probablemente tomé demasiado conversen y ya estoy cansado. Quiero dejar de hablar, pero por alguna razón no puedo. Jenny, dame un poco de silencio, por favor. No te metas en su camino. Hablan de lo contrario. No podré detenerme. Y Jenny, de verdad, en serio, quiero dejar de hablar, pero no puedo porque probablemente tomé demasiado conversen y ya estoy cansado. Quiero dejar de hablar, pero por alguna razón no puedo. Jenny, dame un poco de silencio, por favor. Vamos, Jenny. Debes darte prisa. Chicos, ya lo tengo. Gracias. Mucho mejor. Pero ahora Blam se ha vuelto a callar. Entonces, razonemos con lógica. Sí, claro. ¿Por qué Blam se acercó a ti en primer lugar? Porque supongo que estaba agitado y grité a toda una bandada de pájaros. Así que, vio a los pájaros y se dio cuenta de que te sentías mal. Y vino a consolarme. Cierto, reaccionó al ver los pájaros. ¿Y si le mostramos algunas fotos? Probemos. Fun... Funcionó? Blam, superamide, ya está bastante bien. Creo que has terminado. Oye. Jenny, dibuja algo que diga que deje de hacer esto. ¡Gracias! Genial. Tenemos que hacer más dibujos como este. ¡Oh! Blam. ¿Cómo es que nunca me dijiste que podíamos hablar con dibujos? No me lo preguntaste. Así que, no te lo dije. ¡Una bola de melancolía! La guardaré. ¡Oh, no! Todavía tengo que tejer esa bufanda. ¡Lo olvidé por completo! Bufanda roja y blanca. Veinte puntos. Un metro de largo. Entrenzado. ¡Oh, gracias, Blam! ¡Eres el mejor! ¡Me voy a tejer! ¡Adiós, amigos! Si a alguien no le apetece hablar, no le obligues. Hay muchas otras formas de comunicarse. Lo más importante es prestar atención y tener paciencia. ¡Muchas control!